9 9 10 10 11 11 11 12 13 14 Tengo la boca masticando los dientes, me escuesten grilletes, me alegro de verte mañana a las 7 ¿Qué damos si cuentas? ¿Qué tal va la renta? ¿Qué cómo lo llevas? Cómogeme la mano y vámonos muy lejos, perdemos la vida, nos haremos viejos Revienta el momento, respira mi ariento, préndelo conmigo que surge el efecto Dejemos pa' luego el hacernos pequeños Tenemos los miedos, demasiado apelo Juntos somos fuertes y queremos serlo Pongamos de ejemplo, reventar el cielo Áñicos enteros caerán desde el techo Pintando de azul las baldosas del suelo Miras a mis ojos, preguntas y vuelo El olor a ozono que hiperna mi cuerpo Salimos de quelo, no tenemos planes Pintar por el pueblo, dormir en portales Bajar por las calles, montando la resca Andar por lo viejo, tirarse a la fresca Y siento la náusea, profundo en las tripas Me aprieta la losa, pensa que lo flipas Sentir que me falta un trozo de dentro Y pierdo el impulso y termino cayendo Y no, no es por ti Soy un hijo enfermo del sistema mercantil Y no, no es por ti Dame de esa mierda, me sabe arrancar y macín Chin, 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 chica Pumenteis por la vida Por las horas muertas y las risas compartidas Tienes una cita, te espero en mi partida La mirada rota y una mochila vacía Hacía días que sentía el aislamiento Dolor de un serrucho que me encontraba por dentro Tengo que marcharme, dejo el testamento Toma mi marchete y a por ellos Yo, yo, broto en mil pedazos Fuego en mi cerebro, arde el corazón Afloran dudas, las escribo en mi cuaderno Arranco las hojas cuando me ataca el bajón Y no son chances para nada, es veriales Siento mutiladas mis pulsiones vitales Adentro el ruido, relaciones virtuales Afuera el frío, no conoces a nadie Serpientes en mi cama Vivo en el trauma Porque he partido el sentido de la esperanza Danza macabra, entre bandadas De tejidos muertos con tejidos que enmascaran Ceros y unos construyendo los códigos Me comunico de modos escatológicos Pureza diluida cuando acaba el día Me como el techo con patatas fritas Una vez tuve mi la puta entre las sombras Y la metáfora me escuece como pocas El humo negro que sale de nuestras bocas Vuelve a desgracia, a promesas rotas No, 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 no es por ti Soy un hijo enfermo del sistema mercantil Y no, 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 no es por ti Dame de esa mierda, me sabe atar que iba a fin, sí